Bueno, ahora estamos en la catedral de Elche y está muy guapa. Elche y está muy guapa. Voy a entrar adentro porque está mi mujer y veréis lo que hay. Voy a entrar a la catedral de Elche y está muy guapa. Voy a entrar a la catedral de Elche y está muy guapa. Voy a entrar a la catedral de Elche y está muy guapa. Voy a entrar a la catedral de Elche y está muy guapa. Voy a entrar a la catedral de Elche y está muy guapa. ¿A dónde estamos? En el Museo de la Virgen de la Asunción de Elche. Ok. Voy a entrar a la catedral de Elche. Y está muy guapa. Voy a entrar a la catedral de Elche y está muy guapa. Voy a entrar a la catedral de Elche y está muy guapa. Voy a entrar a la catedral de Elche y está muy guapa. Voy a entrar a la catedral de Elche. Voy a entrar a la catedral de Elche. Voy a entrar a la catedral de Elche.